El mar de Galilea 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 Yo ahora voy a hacer el planteamiento pero al revés Y es En el programa anterior hablábamos de que vinieran Visitantes del futuro De nuestro futuro A vernos Yo ahora voy a hacer otro planteamiento Distinto Y si nuestra civilización La que tiene Digamos la que está al tanto de todo No nosotros que nos enteramos Que nos enteramos de lo que nos cuenta Y si nuestra civilización Se ha desplazado hacia el futuro Ha visto que es lo que nos espera O que no nos espera Porque igual lo que ha visto Ha sido nuestra autodestrucción Y está intentando darnos avisos De que cambiemos Esto al hilo de los OPAR Por ejemplo Del programa anterior Que planteo O sea Que no sean visitantes del futuro Que vienen a vernos Sino que seamos nosotros Que hemos ido al futuro Y digamos Por un intento De no crear Una paradoja En la cual Alteremos todo De manera tan drástica Que a lo mejor Sucumbamos en este mismo instante Dejemos En nuestro pasado Pruebas Para que intentemos cambiar Nuestro futuro No sé si se me ha entendido Sí O sea Es un poco complicado Pero digamos Que yo lo resumiría Diciendo Que podríamos ser Nosotros mismos Sí Que hemos viajado al futuro Hemos visto Lo que ocurría en ese futuro Y hemos vuelto al pasado Sí Para dejarnos pruebas Por supuesto Esto así dicho Dice Será un poco raro O complicado ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Vale Y ahora voy a dar Rápidamente Tres pinceladas En febrero del 2008 Los matemáticos Irina Arefervella E Igor Bolovich Del Instituto Matemático Stechok De Rusia Decían Que el gran colisionador De hadrones O el CERN O el LHC Como le queramos llamar Sí Que se iba a poner En funcionamiento Tres meses después Podría significar La posibilidad De que los viajes En el tiempo Estén al alcance De la mano Además decían Que con el colisionador Las colisiones Protón-protón Dentro Podrían dar lugar A la formación De máquinas De tiempo Es decir Regiones del espacio-tiempo Con curvas cerradas Similares al tiempo Que violan la casualidad Además Esto lo explican En un trabajo Que publicaron Y según el sitio Saludyciencias.com.ar El objetivo Inicial del CERN De la Organización Europea Para la Investigación Nuclear Donde se está llevando a cabo El proyecto Es acelerar Las partículas Que forman los átomos Lo más cerca posible De la velocidad De la luz Para que impacten Y recreen Así las condiciones Que existen En el instante En que se produjo El Vipa Por lo tanto Los especialistas rusos Conjeturan Que cuando la experiencia Se lleva a cabo La fuerza librada Podría ser De una magnitud Tal como para llegar A afectar Al tejido del universo Y agregan Nuestro tiempo Estaría conectado Con el futuro Ah No deja de ser curioso Porque lo que tú apuntabas Al principio Era una hipótesis Un tanto extraña Esto por un lado Por otro lado Por ejemplo Esto Yo lo he cogido Del comercio Punto P Del 2 de mayo De 2010 En el cual Stephen Hawking Ve posible viajar Al futuro Pero no al pasado Ve posible que un día El ser humano Sea capaz de construir Una nave espacial Tan veloz Que le permite viajar En el tiempo Y avanzar Varias generaciones En el futuro El profesor expone Esta teoría En el documental El universo Stephen Hawking Que se publicó En el año 2010 A través de Discovery Channel Pues según Hawking Viajar al futuro Podría conseguirse En base a las teorías De la relatividad De Einstein Que sostienen Que a medida que Los objetos Se aceleran En el espacio El ritmo Del tiempo Se desacelera Para ellos Lo que le pasaba A los astronautas A un nivel Muy básico Muy pequeño Pero era lo mismo Que le pasaba A los relojes De los astronautas Sí, efectivamente También decía Que llevaría 6 años Una vez Que te hayas Puesto en la nave Con los cálculos Los conocimientos Que él tiene Sí Llevaría 6 años A toda potencia Alcanzar Esa velocidad Después de los Dos primeros años Alcanzaría La mitad De la velocidad De la luz Y se situaría Bastante lejos Del sistema solar Y después De otros dos años O sea ya Iríamos por 4 No, 6 2, 8, 10 Ah, vale Llegaría al 90% De la velocidad De la luz Pero También dice Que dos años Después de ir A toda potencia Alcanzaría Su máxima velocidad El 98% De la luz Y cada día En la nave Sería Un año en la Tierra Cada día En la nave Sería un año En la Tierra Con lo cual En poquísimo día Habríamos recuperado Todo Y nos estaríamos Anticipando al futuro Sí Efectivamente A esas velocidades Un viaje Al final de la galaxia Les llevaría A los que estuvieran Dentro de la nave 80 años Al final de la galaxia Sí Bueno Estamos viendo Que no se descarta Los científicos No están descartando Para nada Y me voy a la última Que esta es Del 11 de abril O sea Hace nada Hace menos de una semana La semana pasada Publicada por El Realta Actualidad Y otros medios En la cual dice Que un científico iraní Inventa una máquina Del tiempo Que no te lleva al futuro Te lo trae A mí ya más cómodo Oye Alir Arcegi Ha registrado la máquina Para viajar en el tiempo Que ha bautizado como Ariayek En el Centro Estatal De Invenciones Estratégicas De Irán Según el inventor La máquina del tiempo Funciona a base De una serie De complejos logarítmicos Que permiten predecir De 5 o 8 años De vida futura De un individuo Con una precisión Del 98% Madre mía Vale No nos estamos anticipando Un siglo Ni mil años Sí, vale Pero bueno Te estás anticipando De 5 o 8 años Sí El inventor Que es director gerente Del Centro de Investigaciones Estratégicos De Irán Cuenta con 179 patentes Bajo su nombre Además dice Que estuvo trabajando En este proyecto Durante los últimos 10 años El ingenio El inventor Es del tamaño De una computadora personal Y según Rasegi Puede predecir Los detalles De los próximos 5 o 8 años De la vida De sus usuarios No le llevará Al futuro Se lo traerá usted Perdón Entonces bueno El artículo Continúa diciendo La ventaja que tendría Por ejemplo Para Irán O para cualquier país Saber que le va a suceder Como país En los próximos 5 o 8 años Si va a tener Una amenaza estratégica Bélica Si va a tener Una crisis económica A cada uno De nosotros Como usuarios Como personas Se supone Que también Te lo podría hacer Ya Podría ver Cuál es nuestro futuro A nivel personal Me imagino Que te pedirá Una serie de datos Y a partir de ahí Calculará Se supone Que hace unos cálculos Matemáticos Y te da el resultado De momento dice Que no lo saca A la luz O sea Ni lo enseña Tan siquiera Entre otras cosas Porque no quiere Que los chinos Se lo fusilen Y porque cuando lo saque Es cuando ya tenga Preparado Para hacer el desembarco En plan mundial De la venta Ya Tanto Tanto para entidades Como para Para usuarios Personales Es una cuestión Puede ser un bluff Si puede ser un bluff Está claro Está claro Pero lo dejo ahí O no Lo dejo ahí O no Bueno Si tú estás hablando De viajes en el tiempo Estamos intentando Hilar Todo este tipo De historias Esos continentes perdidos Esas ciudades sumergidas Y bueno Podemos barajar Varias teorías más Podemos barajar La teoría De los intraterrestres Que no es la primera vez Que tocamos Y que además Podría caber La posibilidad Yo cuando he hablado De hiperbóreas Si lo recuerdan Se decía Que los posibles Supervivientes Habrían huido A través de unos Túneles subterráneos Con lo cual No está de más Pensar Que si esas civilizaciones Esos continentes perdidos Existieron realmente También tuvieran Algo que ver Con las construcciones Bajo tierra En la teoría Intraterrestre Yo creo que la conocemos Todos los que estamos aquí Todos los que nos están Escuchando Y es la que se basa En que la tierra es hueca Y en la que podría haber En su interior Algún tipo de mundo Sí Que Que Fuera Habitable También se habla La de Me llama la atención Por ejemplo Lo que decías tú Debajo de la De la El Sacha El tema De que podían vivir Esos maestros ascendidos Que podían provenir De Lemuria Creo recordar Porque es otra Es otra de las cosas Que se dice Con relación Al tema Intraterrestre Y es que Sean Parte De esas civilizaciones De esos continentes Que se perdieron Y que en un momento Determinado Han surgido Pues como maestros ascendidos Por decirlo De alguna forma Tú en su momento También hablabas De literatura Hablabas De libros Hablabas Hablaste de Julio Verne No me salía el nombre Hablaste de Julio Verne Hablaste de Ese otro libro Extraño Escrito por Escritura Automática Yo Me voy a ir Un poco más atrás Y me voy a ir A un par de pasajes De la Biblia Pasajes de la Biblia En la que por ejemplo El apóstol San Pablo Escribió Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Citas que ya Hemos hecho En otras ocasiones Por ejemplo En el Apocalipsis Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Es verdad Que si nos vamos A la teología Y a la cultura Judeo-cristiana Está claro Que En esas Circunstancias Se podría estar Hablando Del infierno O se podría estar Hablando Del reino De los muertos No tienen por qué Estar Dando a entender Que sea dentro De la tierra O debajo de la tierra Pero bueno Es una de las Tal Como no Recordar también A Julio Verne Evidentemente Con su viaje Al centro de la tierra O a Edgar Allan Poe En la narración De Arthur Gordon Payne En 1833 En el que El héroe De la novela Se enfrenta Con seres Del interior De la tierra O por ejemplo H.P. Lobeckla En el que también Él habla De una De una raza De los antiguos De los De los ancestros De alguna manera Que vivían En el interior De la tierra Porque ya habían Vivido sobre la tierra Cuidado Hace unos 150 millones De años Habrían sido De alguna manera Despojados Por una gran catástrofe De su supremacía En la tierra Y entonces Habrían refugiado En el interior De la tierra Es muy curioso Porque Lobeckla Apunta En sus novelas Estamos hablando De ficción Pero no deja De ser curioso Porque estamos hablando De un libro Titulado La sombra Más allá Del tiempo De 1936 Y en el que Lobeckla Dice que Esos seres Del interior De la tierra Han inventado Aviones Vehículos Atómicos Y que además Domina el viaje En el tiempo Y la percepción Estas sensorial No deja De ser curioso Bueno Y además Yo ahí añado Y que sucede Con tantísimos sitios Que existen En todos los países De todo Alrededor del mundo Esos que se llaman Digamos lugares mágicos Los lugares de poder Lugares de poder Sí En cuantísimos sitios Países y zonas No hay Aberturas Sitios donde Desde Digamos Tiempos inmemoriales Se dice O se tiene leyenda De que aparecen hadas De que aparecen duendes De que aparecen seres Que desde Digamos El interior de la tierra Acceden hacia la superficie Acceden hacia la superficie Efectivamente Evidentemente También tenemos El tema De que Esos Esos Intraterrestres Realmente sean De procedencia Extraterrestres Ya Claro Que en su momento Vinieran a la tierra Y se refugiaran Bajo tierra Por lo que quiera que sea Pero también es cierto Que otra de las teorías Que postulan Los que se dedican A Al tema De los intraterrestres Es Que sean los habitantes De esos continentes Perdidos Que sean los habitantes De la supuesta Atlántida De la muria Ya de puestos Exactamente Además es muy curioso Porque Según se dice Estos Teóricos Especulan Con la posibilidad De que estos seres Intraterrestres Se comuniquen Con Seres Con la superficie Perdón Mediante lo que se llamarían Puertas oceánicas Puertas dimensionales Curiosos O Como bien apuntabas tú Por medio de Cimas de montañas Lugares de poder O incluso Sitios como puede ser Stonehen O aquí en España En Finisterre Ya Esto es con relación A la teoría intraterrestre Es decir Ya estamos uniendo Teoría intraterrestre Con la Atlántida Con los continentes perdidos Y con esas civilizaciones perdidas Pero si todos ustedes Y tú también Eduardo Te has quedado Con la localización Que yo he dado De las ciudades sumergidas Que se han ido encontrando Me imagino que a más de uno Y a más de dos Le habrá llamado la atención Una serie de cosas Por lo pronto la ubicación Tenemos Una ciudad sumergida En Cuba Otra frente a las costas de Cádiz Si En Cuba tenemos El Triángulo de las Bermudas Entra dentro del Triángulo de las Bermudas Tenemos otra en Cádiz Ustedes dirán ¿Y qué triángulo hay en Cádiz? Pues sí Hay un triángulo Se encuentra en el Mediterráneo Occidental Sus vértices son muy precisos Son el Monte Canibó En los Pirineos Franceses La localidad africana de Tindú Y las Islas Canarias Cádiz entra totalmente Dentro de ese triángulo Es otro de los Triángulos de la Muerte Y además por ejemplo Entre 1945 y 1969 Se produjeron Once catástrofes aéreas Con lo cual Digamos que Reúne las condiciones Para hacer un triángulo Como se les ha dado en llamar Un triángulo de la muerte Tenemos otro Tenemos otra ciudad En la zona de De Japón Bueno pues También en Japón Existe otro Triángulo de la Muerte Se le llama El Triángulo del Diablo Se encuentra en el Mar del Diablo Y está en el Oeste Del Océano Pacífico Entre Japón Y las Islas Bonin Bueno Ahí han desaparecido Durante siglos Centenares de naves Sin dejar ningún tipo de rastro Tenemos otro Triángulo de la Muerte Tenemos Localizaciones De prácticamente Todas las ciudades sumergidas En zonas de Triángulos de la Muerte En Triángulos donde ocurren Cosas extrañas Donde el geomagnetismo Está totalmente alterado Donde se producen Desapariciones misteriosas No solo de barcos y aviones Sino de tripulaciones De barcos y aviones De las que nunca más Se vuelve a saber Y además Les recuerdo a los oyentes Que no hace mucho Hace Pocos meses Hicimos un programa Que además Si no recuerdo mal Lo titulamos Los Triángulos de la Muerte Sí Donde hablábamos De todas estas zonas Sí Sí Hay una teoría Que ya la nombramos En Cuando hablamos Precisamente en ese programa Sobre los Triángulos de la Muerte Hay una teoría Que es muy curiosa Porque dice que ¿Cómo se puede explicar La distribución tan regular Que tienen todos los triángulos En la superficie del planeta? Porque yo les explico Vamos a ver En el planeta Existirían Doce zonas De grandes perturbaciones Geomagnéticas Dos de ellas Son los polos Curiosamente También son las entradas Al mundo intraterreno Sí Bien Y todas las restantes Son marítimas Todas las demás Se encuentran en el mar Es muy curioso Porque se encuentran Repartidas de una forma Muy regular Cinco de ellas Alrededor del paralelo Treinta grados De la norte Y otras cinco En el paralelo Treinta grados De la altitud sur Y están separados Por distancia De setenta y dos grados En cuanto a longitud Es decir Es demasiado perfecto Entonces Barry Goodman Hace un estudio Sobre Sobre el por qué Son tan regulares Estos triángulos Y Llega a la conclusión Que Estos doce puntos Sobre el globo terráqueo Y las líneas Que los unen Definen un objeto Sólido Con quince lados Triangulares Este objeto Sería parecido A un cristal O a una piedra Preciosa Y para explicar Esta extraña disposición Plantea tres posibilidades Que sea un fenómeno Natural De rasa simetría Cuyo ejemplo Más claro Serían los cristales Que sería Un establecimiento Deliberado De una configuración Simétrica Por parte de seres Inteligentes Con fines Que no sabemos O una combinación De las dos Es decir Que aprovechando Una configuración Extraña Simétrica Una serie de seres Inteligentes Lo aprovechan Para No sabemos el qué Bueno Yo creo que Les hemos dado Bastante que pensar En ese sentido Y además Teniendo en cuenta Que En la superficie Seguimos teniendo Un misterio Todavía por descubrir Que son las pirámides Y que En Efectivamente Yo diría que En el cien por cien De las construcciones Descubiertas O en el noventa y pico por ciento Submarinas Sumergidas Existen esas pirámides Efectivamente Y todavía no sabemos Para qué eran No Aparte de la tesis Ya difundida En plan oficial De que eran Templo funerario Sí Hay quien dice Y ya lo hemos contado En más de una ocasión O sea que son Faros Para determinados Y una especie De emisores Y receptores De energía Curiosamente Fíjate que En algunas de las ciudades Sumergidas Se han encontrado Extraños cristales Extrañas pirámides Que emiten una energía Que no se sabe exactamente De qué es Una potente energía Pero bueno No deja de ser curioso Estamos Esta noche Hemos intentado Trazar esa línea Que podría Digo podría Porque tampoco Es que yo defienda Esta tesis Es una de las hipótesis Que podemos barajar Sí Esa fina línea Que podría unir Los viajes en el tiempo Con las civilizaciones perdidas Los continentes perdidos Con los intraterrestres Con los triángulos de la muerte Con las pirámides Con los ovnis Con lo cual vemos Que existen esas trazas Quizás no sean Y nosotros no tenemos Posibilidad de una investigación A fondo Pero quizás Si alguien se dedicara Realmente a estudiar Todas esas pequeñas trazadas Que parece que están Uniendo fenómenos Que aparentemente Son independientes Quizás podríamos llegar A alguna conclusión Y sobre todo Porque los misterios Y las cosas Que se esconden Detrás de cada uno De ellos Tienen demasiados puntos En común Sí Es que es eso Entonces bueno Yo creo que Hemos dado bastante Que pensar A todos los oyentes Con lo cual Nos vamos ya A la parte Final Final del programa Gracias por ver el video Gracias.